Toda la tierra Declare tu grandeza que eres Incomparable Dios Todos los pueblos, todo el universo Declare que eres nuestro Rey Cantamos Santo, santo eres Señor Cantamos Divino, digno eres Señor Cantamos Que tú eres nuestro salvador Redentor Que tú eres nuestro salvador Toda la tierra Declare tu grandeza Que eres incomparable Dios Todos los pueblos, todo el universo Declare que eres nuestro Rey Cantamos Santo, santo eres Señor Cantamos Digno, digno eres Señor Cantamos Que tú eres nuestro salvador Redentor Que tú eres nuestro salvador Cantamos Santo, santo eres Señor Cantamos Digno, digno eres Señor Cantamos Que tú eres nuestro salvador Redentor Que tú eres nuestro salvador Que tú eres nuestro salvador Señor Que peso eres nuestro salvador Que tú eres nuestro salvador Cantamos möchten Cantamos Santo, Santo eres Señor Cantamos Digno, Digno eres Señor Cantamos que Tú eres nuestro Salvador Y Redentor, que Tú eres nuestro Salvador Que Tú eres nuestro Salvador Y Redentor, que Tú eres nuestro Salvador Cantamos Santo, Santo eres Señor Cantamos Digno, Digno eres Señor Cantamos que Tú eres nuestro Salvador Y Redentor, que Tú eres nuestro Salvador Amor 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 Gracias.